El Escuadrón 731 fue un programa encubierto de investigación y desarrollo de armas biológicas del ejército imperial japonés que llevó a cabo letales experimentos médicos sobre humanos vivos durante la Segunda Guerra Mundial. Hashtag Momento Wikipedia. Los científicos de la Unidad 731 llevaron a cabo un experimento conocido como Amor Maternal, en el que colocaron a un niño y a su madre en una habitación. La calentaron hasta que ardió tanto, que ambos se cocinaron al revés, con el fin de ver cómo reaccionaría la madre. Según la confesión de 731 criminales de guerra japoneses, hubo una vez una madre y su hijo que fueron encarcelados por los japoneses en un laboratorio con un dispositivo especial. Después de encerrarlos, los japoneses empezaron a calentar el suelo del laboratorio. Cuando la temperatura del laboratorio alcanzó un nivel insoportable, los japoneses se quedaron fuera, observando con gran interés cómo reaccionaba la madre. A medida que el suelo se calentaba más y más, como si estuvieran sobre un fuego de carbón con los pies descalzos, no había lugar para ellos, ni para trepar, ni para esconderse. La madre empezó a correr por la habitación, llevando a su hijo en brazos, pero daba igual por dónde corriera. Al cabo de un rato, la madre cayó de rodillas al suelo. Pero incluso después de caer al suelo, la madre sujetó fuertemente a su hijo en brazos y evitó que se quemara. Los japoneses llevaron a cabo un experimento tan cruel, porque querían ver si una madre sostendría a su hijo en brazos para protegerlo, o lo pondría bajo sus pies y lo pisaría para evitar quemarse cuando su vida corría peligro. Al final, tanto la madre como el hijo fueron asados vivos, pero la madre hizo todo lo posible para mantener a salvo a su hijo. El experimento sirvió para probar dos cosas. Lo primero es que el instinto maternal es más fuerte que el de supervivencia, y el segundo que los soldados japoneses eran increíblemente sádicos. Hablando de madres, me gustaría contarles otro crimen de guerra japonés. Según los relatos de un veterano japonés, un soldado atravesó con su mayoneta a un bebé, y lo arrojó por un acantilado. La madre saltó también por el acantilado con la esperanza de intentar atrapar a su hijo. Y sí, hay una imagen real de este incidente, la cual por supuesto no mostraré sin censura. Eso ya queda en tus manos. Consideraban a los civiles como cerdos infrahumanos, que existen para ser abusados o para ser utilizados como deporte. Naturalmente, disfrutaban haciéndolo. Se sabe que cientos de civiles chinos fueron alineados para un concurso de decapitación. Bebés fueron lanzados con bayonetas, civiles fueron utilizados como maniquíes de prueba de armas, y los cadáveres desnudos de civiles abusados estaban en cada esquina de la calle, según los testigos. También hay documentación sobre algunos soldados que obligaban a los padres a abusar de sus hijas, y a veces a hacerlo con las madres delante de los miembros de la familia, antes de ejecutarlos a todos. Los soldados imperiales japoneses eran monstruos sin una pizca de humanidad. Según los archivos, las fuerzas bacterianas japonesas, incluida la unidad 731, iniciaron la guerra biológica en más de 20 provincias y ciudades de China. La rutina consistía en infectarlos con virus letales para abrirlos vivos sin anestesiarlos y extraerles algunos órganos. Los enfermaban de cólera, disentería, ántrax y tifus, y luego estudiaban y registraban sus reacciones y cuerpos con el fin de desarrollar armas biológicas y químicas de destrucción masiva. Este procedimiento del horror se practicó a al menos 3000 prisioneros de guerra, principalmente chinos, aunque también coreanos y rusos, en una base militar secreta antes y durante la Segunda Guerra Mundial. Esto ocurrió entre 1936 y 1945 en la ciudad de Arbin, en el norte de China, en ese entonces invadida por las tropas imperiales de Japón. Japón reconoció argañadientes la existencia de la unidad a fines de la década de 1990, pero se ha negado a discutir sus actividades. En cambio, los relatos de las actividades de la unidad se ha construido en torno al testimonio de ex-miembros, fotografías y pruebas documentales. En 2006, Toyo Ishii, una ex-enfermera, dijo que había ayudado a enterrar los restos de las víctimas del programa de guerra biológica de Japón en un sitio en Tokio, cuando las fuerzas estadounidenses se trasladaron a la capital japonesa al final de la Segunda Guerra Mundial. Ishii dijo que ella y sus colegas habían recibido la orden de enterrar numerosos cadáveres, huesos y partes del cuerpo después de la rendición de Japón en agosto de 1945. Según los relatos históricos, los prisioneros masculinos y femeninos, llamados troncos por sus torturadores, fueron sometidos a vivisexión sin anestesia después de haber sido infectados deliberadamente. A algunos, les amputaron extremidades o les extriparon órganos. Al final de la guerra, las autoridades estadounidenses concedieron secretamente inmunidad judicial a los funcionarios de la unidad a cambio de acceso a sus investigaciones. Varios exfuncionarios de la unidad 731 pasaron a tener carreras exitosas en medicina, academia y negocios. Sus registros fueron quemados en su mayoría, destruyendo cualquier información útil que el equipo había logrado generar en 13 años de investigación. Los investigadores en su mayoría volvieron a la vida civil en el Japón ocupado como si nada hubiera pasado. Muchos de ellos se convirtieron en miembros prominentes de la facultad universitaria. Hasta el día de hoy, Japón no se ha disculpado y China no ha perdonado las innumerables atrocidades que las fuerzas japonesas cometieron. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Si te ha gustado el video, no olvides dejarme un like y compartirlo con un amigo. El ganador del video anterior fue Yusif Stalin. Muchísimas gracias por encontrar a Tibbers. Gracias a los miembros del canal por todo el apoyo. Un saludo para Weird Guys, para Paxi, Nubeni Barra, Ángel DDC y Mektab. Aprecio bastante el apoyo. Yo soy Cabu y me despido de ustedes diciéndoles En la guerra no hay ganadores ni perdedores, solo sobrevivientes. Buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.